¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! El paso por la Ruta 32 se mantiene cerrado desde la madrugada de este domingo cuando cerca de 5.000 metros cúbicos de tierra, piedras y árboles colapsaron sobre el kilómetro 28 de la ruta. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que desde que recibieron la alerta intentaron trabajar en la limpieza del material. Sin embargo, fue poco lo que pudieron avanzar debido a que las condiciones del tiempo se los impidió y el material continuaba cayendo desde la montaña que ya se estima en unas 400 vacunetas de barro, troncos y piedras. El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, recalcó que es urgente atender este problema de manera definitiva. Por eso trabajan en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, y las distintas partes involucradas para encontrar una solución. Esto no es solo material, sino que también incluye bosque, árboles que se han venido con este deslizamiento, pero lo más preocupante es que este tipo de deslizamientos ponen en riesgo las vidas humanas de las personas que transitan por esta carretera. Eso es muy preocupante, es algo que no se ha atendido, que lleva décadas. Necesitamos intervenir, estabilizar esa montaña de manera responsable, desde un punto de vista aceptable, sostenible, con el ambiente. La ruta alterna entre la zona del Caribe y el Valle Central es Porturrialba, la ruta 10, en especial para carga pesada, mientras que automóviles y carga liviana podrían optar por Barra Blanca. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicó que la caída de material por esta ruta se presenta desde el día sábado, en volúmenes mucho menores. En lo que va del año, la Dimensión de Obras Públicas ha realizado labores de limpieza por desprendimiento del material en kilómetro 28 en 11 ocasiones, siendo la de este domingo la de mayores proporciones, según el reporte de los ingenieros. Por este deslizamiento, no se presentaron personas atrapadas o afectadas por el material deslizado. Un hombre se hizo pasar por funcionario de apoyo social y comité de discapacidad del despacho de la segunda vicepresidencia de la República. El hombre realizó actividades comunales prometiendo ayudas a los vecinos con necesidades especiales y ofreciendo empleo para un censo que supuestamente ayudaría a esta población. Un hombre identificado como de apellidos Valverde Portugués se hizo pasar por un asesor presidencial para estapar a un grupo de personas en Alajuela. La persona se hizo pasar por un funcionario de una supuesta oficina de apoyo social y comité de discapacidad del despacho de la vicepresidencia de la República y bajo esa etiqueta ofreció trabajo para realizar un censo con el fin de conocer las necesidades de la población con discapacidad de esa provincia. E incluso organizó una actividad en el Salón Parroquial de Santa Cecilia del Coyol de Alajuela, en la que aseguró participarían incluso el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Al evento asistieron unas 60 personas. Valverde Portugués invitó a los vecinos con la promesa de que entregarían camas especiales, sillas de ruedas, andaderas y bastones a personas en condición de discapacidad como parte de la primera etapa de un proyecto presidencial. Al no llegar las autoridades dijo que se debió a que tuvieron un accidente de tránsito cuando iban de camino. Quiero aclarar a la población en general que mi despacho no cuenta con esa oficina de apoyo social y comité de discapacidad, que no estamos realizando un proyecto de censo para la población con discapacidad y que, gracias a Dios, no tuvimos ningún accidente de tránsito, que este señor de apellido Valverde no es funcionario de casa presidencial. Repudio totalmente la actitud de personas como la del señor Valverde que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y de los buenos deseos de quienes desean trabajar desinteresadamente por esta población para sacar provecho personal de estas situaciones. En Costa Rica es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPTIS, el ente regulador y encargado de velar por los intereses y necesidades de las personas con discapacidad en el país y no casa presidencial. La viceministra hizo un llamado vehemente a denunciar a quienes realizan intentos de estafa o incluso suplantación de identidad, como ocurrió en este caso. Desde casa presidencial se realizan las acciones legales correspondientes contra Valverde Portugués. Tras casi completar su segundo mes como presidente de la República, el discurso de Rodrigo Chávez continúa con un tono de campaña política, aseguran los analistas políticos, quienes recomiendan al mandatario ser más mesurado en su mensaje. El presidente de la República visitó la Corte Plena Estelones y emitió algunas palabras que dejaron ver su descontento en algunos puntos. El primero de estos fue cuando hizo referencia al aumento del presupuesto del Poder Judicial y los pocos resultados que dan a la ciudadanía. También dejó ver el malestar que tiene el presidente con respecto a las denuncias que hay en su contra. Chávez dijo a los magistrados que ni el Poder Judicial, ni los magistrados, ni la Fiscalía deben prestarse para intereses canallas y que es momento de parar las demandas absurdas. Según los analistas, la falta de experiencia del aparato político de Chávez ha provocado que actúe de una manera más parecida a la de un gerente y no a la de un presidente. Lo que pareciera interpretarse de las declaraciones del presidente, tanto en la relación con la prensa como con otros poderes del Estado, es que él no admite críticas, que él tiene la verdad y la razón. Y esto es algo que se viene observando en muchos gobernantes en América Latina, que consideran que el ser presidente de la República los convierte en una autoridad que está por encima del resto de los poderes. En la última aparición en público del presidente, no se le vio muy contento cuando le hablaron de la denuncia en su contra y comentó que cuando tengan documentos que él haya firmado y que comprueben esta denuncia, él da las declaraciones a la prensa. La forma de comunicar es de vital importancia debido a que el presidente de la República siempre debe de mantenerla con postura. Los analistas creen que al presidente Rodrigo Chávez se le ha hecho difícil salir de la postura que tuvo cuando estuvo en campaña política. El presidente Chávez pareciera que todavía está en campaña electoral y no es así. Hoy es el presidente de la República y tiene que tener el estatus propio del presidente de la República en el uso del lenguaje. Podrían decir que no es relevante el lenguaje, pero en términos de comunicación, el mensaje es tan importante como la intención de ese mensaje. Habrá que ver si conforme pasan los días el presidente varía un poco su forma de gobernar o si por el contrario continúa muy fiel a su estilo. La defensa pública laboral llegó al escenario nacional para pagar una deuda histórica con los trabajadores. Ya ellos no deben luchar solos contra su ex patrono en un juicio, sino que cuentan con asesoría legal gratuita. El usuario Noe Duarte describe así la importancia de una herramienta muy poco conocida, la defensa pública laboral. Esta entró a funcionar hace solo cinco años y brinda ayuda legal gratuita a miles de trabajadores que buscan justicia, pero que no tienen el dinero para contratar a un abogado privado. Pero el escenario de incertidumbre que plantea Noe ante la eventual falta de una defensa gratuita no es muy lejana. Antes del 2017, los empleados no tenían tal soporte y debían hacer maromas y contraer hasta deudas para intentar contratar abogados particulares para poder obtener la justicia. Para empezar, si no tenían dinero para contratar a un defensor, los empleados debían defenderse solos en el juicio laboral sin importar si sabían o no de las leyes. Pero la cosa no termina ahí. Mientras ellos buscaban la manera de ejercer su propia defensa, sus expatronos sí tenían las posibilidades económicas de contratar a un grupo de abogados y con ello llevarse una sentencia a su favor. Si es un proceso judicial, a veces, ni los mismos abogados los entendemos, ¿verdad? Ahora imagínense una persona trabajadora, tal vez vulnerable, una mujer migrante con una educación media, ¿verdad? Y tiene que venir sola a una audiencia, perdía el proceso, si le aclaran sin lugar las pretensiones. Entonces le dicen, bueno, usted tiene derecho a apelar, bueno, ¿y qué es una apelación? ¿Cómo apelo? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es un recurso técnico? Eso era lo que en ese momento se enfrentaba el trabajador. Es decir, la balanza estaba completamente del lado del expatrono, dejando en total indefensión al empleado. Para equilibrar la situación, la reforma procesal laboral obligó al Estado a proveer un servicio gratuito de asistencia legal, tal como ocurre en otras materias como la penal. Así, en 2017, la defensa pública laboral entró en funciones para pagar una deuda histórica con todos los trabajadores. Pese a que muchos aún desconocen su existencia, la gran cantidad de trabajo que tienen los defensores públicos evidencia cuánto se necesitaba. Hace 10 años se puso en marcha un plan piloto en materia laboral en los tribunales de Goicochea. En aquel momento eran dos defensoras públicas que ayudaban a los trabajadores que vivían en esa zona. Partiendo de esa experiencia fue que se estructuró la defensa pública laboral, la cual atiende a personas que ganan 806 mil 800 colones o menos, también a las personas que fueron discriminadas o a personas menores de edad. Viendo el ingreso familiar del costavicense, que casi podía, dentro del grupo poblacional que podíamos atender, casi era un 90% de los trabajadores del país. Sería un grupo amplio que podíamos atender. Para poder dar una cobertura nacional, era claro que se necesitaban más de las dos plazas que estaban en Goicochea. Actualmente, la defensa pública laboral cuenta con 72 defensores distribuidos en 24 oficinas por todo el país, siendo el primer circuito de San José el que más cantidad de trabajo tiene y, por ende, el que cuenta con más personal. Mientras que en los despachos más alejados, los funcionarios judiciales suelen desplazarse para atender zonas aledañas y no dejar nada descubierto. La dinámica de trabajo es muy sencilla. Si una persona cumple con los requisitos para usar la defensa pública laboral, solo debe acercarse a la oficina y contar su caso. Allí le darán las posibles soluciones que van desde interponer un proceso judicial hasta generar únicamente un trámite administrativo. Para el magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, la importancia de esta unidad es indiscutible. ¿Qué tienen a compensar ese desconocimiento que antes la persona trabajadora litigaba sin una persona que le ayudara en el conocimiento del proceso? Hoy en día no. Hoy en día todos tienen que tener un abogado o una abogada. Y el Poder Judicial, mediante los abogados de asistencia social, vienen a paliar esa desventaja procesal que tenía la persona trabajadora antes. Por su parte, el magistrado Jorge Olaso aseguró que estos abogados realmente se comprometen con el caso y con las personas y, como son tan capacitados, logran justicia para sus representados. Nos da a nosotros, gracias a Dios, un planteamiento técnico muy bueno, pero muy complejo, porque digamos, son tan buenos técnicamente, ¿verdad? Es que los defensores nuestros son muy buenos. El usuario Noé Duarte concuerda con lo dicho por los magistrados e insistió en que sin la ayuda de la defensa pública laboral hubiese sido imposible obligar a su expatrono a pagarle las prestaciones que le correspondían por ley. La mayoría de trabajadores que vienen aquí son porque son despedidos ilegalmente, prácticamente, o los despiden y no les pagan, como en el caso mío. Y en ese momento, usted no tiene dinero para conseguir un abogado, ¿cómo va a poder hacer una demanda o ir a pagar un abogado si en ese momento lo están despidiendo y no le han pagado nada? Pero la importancia no solo radica en ese equilibrio procesal, sino en que el empleado se siente realmente escuchado y acuerpado. Agradezco mucho porque sí me han ayudado mucho, o sea, y ayuda mucho. Y aquí venimos toda clase social, venimos personas, muchos no, este, económicamente no podemos ir a pagar un abogado y otros también, lo que es la parte intelectual, pues tampoco nos desenvolvemos mucho y aquí nos ayudan en esa parte, no solamente en la parte judicial, sino que también se preocupan. Ahí uno agradece más bien a una institución tan generosa y tan grande y buena como es esta, que es la defensa pública. Para mí ha sido bueno. Ya han pasado casi cinco años desde que comenzó a operar. Desde entonces, ¿qué ha pasado y qué tanta carga de trabajo tienen los defensores públicos en materia laboral? Mañana, en la segunda entrega, lo analizaremos. La cantidad de refugiados en el mundo incrementó en un 13 por ciento con respecto al 2021, alerta a la organización internacional World Vision y América Latina no es la excepción. El informe global Niñez Hambrienta y Desprotegida de los Refugiados Olvidados, lanzado por la Agencia de Ayuda Internacional World Vision, reveló que el 82 por ciento de esta población no puede satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de los niños y las niñas, como la alimentación, servicios médicos o de alquiler. La Fundación encuestó a refugiados y desplazados internos de países como Colombia, Honduras, Venezuela, Siria y Sudán del Sur. Un 35 por ciento de los encuestados informó que sus hijos habían perdido peso en los últimos 12 meses. La organización mencionó que los niños y las niñas de países frágiles en todo el mundo se enfrentan a un plasmante tsunami de hambre y aseguró que urge más apoyo y financiamiento para continuar esta labor que salva vidas, pues los precios de los alimentos se disparan y las comunidades que tambalean por los mortales efectos del cambio climático, los conflictos y la COVID-19. Alrededor de 15 millones de niños y niñas refugiadas no tienen acceso a servicios de protección. Ese es un aumento de más del 13 por ciento con respecto al año pasado. Desde allí es que nosotros como organización humanitaria realizamos un llamado urgente para que gobiernos, sociedad civil, la comunidad internacional se una para poder brindar los recursos tan urgentes y necesarios para financiar la respuesta a la crisis humanitaria que estamos viviendo. Los voceros insisten en que la falta de acceso a la educación multiplica los riesgos de violencia en el seno familiar o en las comunidades, ser forzados al trabajo infantil para completar los ingresos familiares frente a estas crisis y en consecuencia la perpetuación de la pobreza y la falta de oportunidad a futuro. En nuestra región América Latina y el Caribe estamos hablando de focos importantísimos de desplazamiento. Venezuela, donde ya más de casi o casi 6 millones de personas han dejado el país en los últimos cinco años, pero también desde Centroamérica, particularmente países como Honduras, Guatemala, que realizan un tránsito hacia Estados Unidos con el objetivo de la reunificación familiar o sencillamente para poder tener mejores condiciones de vida. Desde esa perspectiva hacemos un llamado también para que haya mayor generosidad, mayor solidaridad en apoyo a las personas migrantes. Adicionalmente, el informe global encontró que la salud se ha deteriorado. Uno de cada cuatro encuestados perdió al menos un miembro de su familia. En el último año, casi la mitad de esas muertes se debieron a la COVID-19, ya que el acceso a las vacunas sigue siendo desigual. La Universidad de Costa Rica promovió la creación del Observatorio Nacional de Educación Inclusiva, que busca como principal objetivo una formación de calidad para todas las personas. El observatorio, que ya viene trabajando de forma ad honorem desde años atrás, ahora busca redoblar esfuerzos para garantizar una educación donde todas las personas sean acogidas y reconocidas en su diversidad. Fundamente la equidad, la disminución y eliminación de barreras para el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje exitoso en todos los niveles, modalidades, así como oportunidades educativas y culturales. Sus promotores esperan que la cooperación internacionales se materialicen con acciones y proyectos concretos de gran impacto positivo para el país. El observatorio está incorporado por diversas instituciones como el Colipro, la Universidad Nacional, la UCR, el PANI y el INAMO. El lanzamiento de esta iniciativa se da en la misma semana en la que madres y padres de familia se manifestaron frente al Ministerio de Educación para exigir igualdad y calidad de educación para los menores con condiciones especiales, luego de que un menor de edad fuera fuertemente agredido en un centro educativo. Queremos seguir trabajando en pro de la igualdad, de la educación inclusiva y de la accesibilidad y por eso hacemos este lanzamiento. Lo que queremos es un poco privilegiar acciones colaborativas interinstitucionales, darnos a conocer y poder apoyar y recibir el apoyo de otras entidades como el CONARE, como el CONABDIS, como el CONESUP, como el PANI, etcétera, para poder, el gobierno también, para poder emitir más proyectos que promuevan una educación de calidad, regulen una educación de calidad también para todos y para todas sin distinción. CONAPE informó de que aún dispone de 1.500 millones de colones para lo que resta del año para financiar estudios en el exterior. La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, CONAPE, informó que aún tienen a disposición más de 1.500 millones de colones para el financiamiento de carreras en el exterior. Los recursos están dirigidos a estudiantes que deseen optar por educación de pregrados, grados, especialidades y posgrados fuera de Costa Rica. El monto máximo de financiamiento por persona es de 36 millones de colones. Sin embargo, en los casos donde se exceda esa cantidad, la entidad analiza la solicitud para determinar si es posible otorgar el crédito superando el tope. Además de los gastos de colegiatura y matrícula, el financiamiento contempla los costos en los que el estudiante incurre en el país donde realizará los estudios. En los últimos cinco años, CONAPE ha financiado más de 900 créditos para estudios en el exterior y recientemente con el convenio con BMI y otras universidades que hemos logrado en la participación en estos seminarios, los estudiantes tienen oportunidades adicionales como optar por una beca parcial a parte del financiamiento de CONAPE. Adicionalmente, la Comisión se encuentra en conversaciones con 22 universidades de prestigio en Europa, Asia y Estados Unidos con el fin de crear facilidades para estudiantes costarricenses. El pasado mes de mayo, CONAPE tuvo la oportunidad de participar del Congreso BMI Scholarship Summit ubicado en la ciudad de Londres. Aquí tuvo la oportunidad de reunirse con 22 universidades de prestigio de Europa, de Asia y de Estados Unidos. El propósito de estas reuniones era analizar nuevas oportunidades y promover la firma de acuerdos que permitan a los costarricenses tener beneficios una vez que accedan a la universidad y que se financien con CONAPE. CONAPE ya tiene más de cinco años de participar de estos congresos, ya se han firmado acuerdos en el pasado y actualmente nos encontramos en el proceso de firmar nuevos acuerdos con universidades de prestigio como la Universidad de Colombia y otras universidades de renombre en Emiratos Árabes Unidos, en Holanda, en Irlanda, en Australia, en Nueva Zelanda y otros países más. Los interesados en acceder a un crédito para estudiar en cualquier país del mundo pueden consultar los requisitos en la página web www.conape.go.cr Vamos a una pausa comercial y de regreso más información. El Ministerio de Salud mantiene en estudio tres nuevos casos posibles de hepatitis de origen desconocido. En total se han presentado ocho casos en el país. Esta y otras informaciones de salud en el siguiente resumen. La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud estudia tres probables casos de hepatitis de origen desconocido, los cuales se tratan de tres menores de edad, dos de dos años, vecinos de Cartago y San José, y otro menor de tres años y vecino de Heredia. Los menores fueron hospitalizados y actualmente se atienden de forma ambulatoria, dándoles seguimiento según los lineamientos generales para el abordaje de casos probables de la hepatitis aguda grave infantil de causa desconocida. La Caja Costarricense de Seguro Social calificó como exitosa la reactivación de la plataforma tecnológica del Sistema Centralizado de Recaudación, CICERE, y su oficina virtual. Poco más de 40.000 patronos han logrado actualizar sus planillas luego de que la plataforma estuviera fuera de servicio por el ciberataque que sufrió la entidad semanas atrás. A través del CICERE, la Caja recauda el 77% de los ingresos correspondientes, tanto para el régimen de salud como para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Mediante esta plataforma se recaudaron las cuotas que se aportan para los patronos de limas, el INA, asignaciones familiares al bono popular y los aportes de la Ley de Protección al Trabajador, mismos que semanalmente se trasladan a las operaciones de pensiones para que se depositen en las cuentas individuales de los trabajadores. En términos económicos, la Caja ha podido recaudar 134.000 millones de colones en cuotas. El Hospital de San Carlos estrenó la nueva infraestructura del servicio de cardiología. La obra se desarrolló con dinero de la Junta de Protección Social, que aportó los 1.204 millones de colones para la construcción y equipamiento de esta unidad por medio de la Asociación Fondo de Ayuda Social del Hospital San Carlos. En promedio por día, en este centro médico se atienden a dos pacientes con problemas cardiovasculares agudos. Por lo tanto, esta unidad contribuirá al abordaje de la patología cardiovascular en los pobladores de esta región del país. El proyecto tiene cuatro años de estar en proceso y logró levantar un área de 571 metros cuadrados, que incluye consultorios, sala de diagnóstico equipadas con tecnología de punta, donde ahora se podrán realizar ultrasonidos, ecocardiografías, pruebas de esfuerzo, entre otros. La defensa pública laboral lo tiene claro, no podemos ofrecer un servicio de alta calidad por la alta carga de trabajo que tienen actualmente. Si bien cada defensor puede tener como máximo 400 expedientes en su escritorio, hay funcionarios que llegan a tener hasta 800 casos. En la segunda entrega de este reportaje analizaremos el fenómeno. Nosotros le estamos diciendo al usuario, le vamos a dar una defensa pública de calidad, pero también si estamos con 600, 700, 800 casos, ¿verdad? Se nos dificulta. Ana Briceño lo dice bien, la cantidad de trabajo que tienen actualmente los 72 defensores públicos sobrepasa todo límite. Si bien antes de entrar en funcionamiento se hablaba de que el 90% de los trabajadores del país cumplían con los requisitos para ser atendidos allí, lo cierto es que toda proyección sobre la cantidad de gente que necesita la defensa pública se quedó completamente corta. Como podemos observar en el siguiente gráfico, entre el 2018 y el 2021 ingresaron poco más de 73 mil expedientes a toda la defensa pública laboral, siendo el 2019 el año con más casos centrados, mientras que el 2020 obtuvo la cifra más baja. Para los expertos, esa disminución en el 2020 podría ser porque los empleados estaban poco en sus lugares de trabajo por las reducciones de jornada a raíz de la pandemia por el coronavirus. Adentrándonos en las oficinas con más casos ingresados, San José es la que está en la cabecera con más de 16 mil expedientes, lo cual equivale a un 22% del total del país. Le sigue a la juela con 6 mil casos y Pocosí con casi 5 mil. Estas altas cifras significan que por cada defensor ingresaron poco más de mil expedientes durante estos cuatro años. Desde ahí ya se vislumbra el surgimiento de una presa de casos, pero todo se complica aún más cuando se analizan los datos de terminación de los expedientes. Tal como se ve en el gráfico, en esos mismos cuatro años se cerraron casi 47 mil asuntos, siendo que cada año se supera por mucho la cifra anterior. Pero esos esfuerzos no son suficientes. Según las estadísticas que observamos, la defensa pública laboral tiene un circulante actual de poco más de 35 mil expedientes. La mayoría de esos asuntos provienen del 2021. Eso implica que en promedio cada defensor tiene en escritorio 500 expedientes, pese a que el circulante máximo que debe tener cada abogado es de 400, según lo estipuló el Departamento de Planificación del Poder Judicial. Pero si se ve en detalle, el comportamiento de cada oficina es muy diferente por la diversidad de conflictos laborales que se ven. Por ejemplo, en Pocosí de Limón, el circulante ha llegado a estar hasta en 800 expedientes por cada defensor. Por ello, como todo es tan variado, la Dirección de la Defensa Pública reubica personal de un despacho a otro para poder apoyar a los más congestionados. Esto es una carga fuerte de trabajo de parte de los compañeros porque esto demanda, el proceso laboral demanda, como yo le indicaba, la asesoría desde el día uno. Bueno, incluso con una teoría del caso, porque tienes que plantearte toda una teoría del caso que lo va llevando todo el proceso hasta su final, que sea con sentencia, con conciliación, con cualquier modo de terminar el proceso, con sus recursos, si tienes que ir a apelaciones, casaciones y tienes que ir también a la ejecución del proceso. Y es que ella explicaba que la parte que más le consume tiempo a los defensores es la ejecución de la sentencia cuando ésta es a favor de los trabajadores. La razón es muy sencilla y es que los expatronos buscan la manera de evitar el pago. Incluso hay algunos que hasta distraen sus bienes para evitar que sean embargados. Entonces, durante los 10 años que duran prescribir el caso, el defensor debe estar pendiente de si el ex empleador adquirió algún bien que pueda servir para pagar a su representado. Eso nos trae toda una complejidad, ¿verdad? Porque también es una obligación que no se ha pagado. Y para el trabajador también es una angustia. Pero el trabajo no termina allí. Los defensores públicos en materia laboral también deben atender otras consultas, como por ejemplo en materia penal, lo cual significa que se recarguen de trabajo pese a que esto no se ve reflejado en las estadísticas. Y justamente esta situación hace que los usuarios no tengan una atención personalizada y genera frustración en ellos. No sé cuántos casos llevará una abogada aquí realmente, pero me imagino que deben ser muchos. Y a pesar de que yo he estado frecuentemente viniendo, que pregunto, que hago esto y el otro, porque desgraciadamente el interesado soy yo y tengo que hacerlo. Bueno, entonces en ocasiones uno llama a la abogada y a pesar de que uno le dice tengo que dar el número de expediente porque ella no va a saber quién soy. O sea, aunque le diga el nombre, aunque le diga, me imagino porque llevan demasiado trabajo. Mañana en la tercera entrega de este trabajo abordaremos el caso específico de la defensa pública laboral de Pocosí, la cual es la tercera oficina más sobrecargada del país solo por debajo de San José y Alajuela. Acueductos y Alcantarillados Acueductos y Alcantarillados realizará durante las próximas dos semanas la limpieza del nuevo acueducto de Bagases. Acueductos y Alcantarillados inició la fase de puesta en operación del nuevo acueducto de Bagases y durante las próximas dos semanas realizará trabajos de limpieza de las tuberías de todo el cantón de Bagases. Para eliminar los rastros de arsénico y otros sedimentos. En esta etapa lo que se hace es un proceso de lavado de tuberías. O sea, anteriormente todas las conexiones que se hicieron, todo lo que se hizo subterráneo, todo lo que se instaló pues no estaba a la vista de los usuarios. Y a partir de este momento se comienza a hacer el lavado de tuberías y eso va a implicar tener que hacer purgas en los hidrantes, o sea, abrir, digámoslo en términos así muy coloquiales, abrir el chorro de agua para que se laven las tuberías internamente. Eso lo que va a permitir es eliminar sedimentaciones, algunas obstrucciones, también al haber mayor velocidad en la tubería se da un lavado por arrastre interno. Las unidades también realizarán la calibración de los equipos que se utilizan para clorar el agua y las cuadrillas operativas darán atención prioritaria para la tensión de las fugas que se provoquen por las altas presiones del nuevo acueducto. AIA aclaró que el líquido que corre por las nuevas tuberías aún no es para consumo humano. Ante ello, asegura informará en el momento en el que el nuevo acueducto entre en funcionamiento para que las personas puedan consumir el agua potable desde las tuberías, desde su casa o comercio. El lunes se realizará el pesaje oficial de las bolitas que llenarán de suerte al ganador del esperado gordito de medio año de la Junta de Protección Social de San José. El gordito de medio año tendría un premio mayor de 400 millones de colones, en dos emisiones un segundo premio de 80 millones de colones y un tercer premio de 35 millones de colones. También se suman 20 premios de 2 millones y 77 de 750 mil colones. La Junta de Protección Social informó que el plan de premios de este sorteo supera los 2 mil 636 millones y vienen en dos emisiones de 100 mil billetes, cada uno con 10 fracciones. El sorteo será el próximo domingo 4 de julio a las 7 y 30 pm y el costo de cada fracción es de 2 mil colones. El gordito de medio año es el sorteo de aniversario de la Junta de Protección Social y fue establecido hace 14 años, pero el año 2020 a raíz de la pandemia no se realizó, motivo por el cual este es el número 13. En estos 13 sorteos, el gordito ha generado más de 9 mil millones que se han invertido en hospitales, hogares y centros diurnos para niños y niñas adolescentes y personas adultas mayores. La economía local percibirá una activación importante en el mes de noviembre y diciembre, gracias al Mundial de Catar, la participación de Costa Rica en la Copa del Mundo y la entrega de aguinaldos en el país. Sin embargo, expertos advierten que se trata de una reactivación económica temporal. La noticia de la clasificación de Costa Rica al Mundial alegró corazones y devolvió un poco de esperanza para algunos sectores de la economía que desde ya auguran un incremento en su actividad económica. Expertos aseguran que la confabulación del torneo mundial y la entrega de aguinaldos a final del año seguirán una activación importante para el país. Sin embargo, advierten, se trata de una reactivación temporal. El hecho de que el Mundial de Fútbol esté en la misma fecha, se aproxime al pago de aguinaldo, hará que el costarricense promedio salga a consumir. Mismo comportamiento que vimos en el partido de rechaje. Por tanto, hoteles, restaurantes, bares, gente que vende bola, gente que vende camisetas alusivas al Mundial o cualquier producto que sea el Mundial, tendrá un mercado muy grande y este mercado lo abarcará el costarricense. Todos queremos tener un recuerdo del Mundial. Por tanto, esto va a hacer que la economía se reactive en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, aprovechando que en esos meses está el aguinaldo, está el pago de las asociaciones, hay mucha plata que le llega al costarricense promedio. El economista sí deja claro que las variables que influyen en el tipo de cambio, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis de contenedores y la inestabilidad del país, es muy probable que se mantengan aún para esas fechas. Otro elemento que destaca el experto es que el precio de los productos, consecuencia de la inflación, tampoco tiene un efecto mundial, pues estos elementos están vinculados con lo que ganan los costarricenses versus los precios de los mismos artículos. Igual ocurre con las tasas de interés y en los préstamos. Lo que sí detalla Benavides es que el efecto mundial de Qatar desencadenará un alto consumo, pero este comportamiento no cambiará la inflación ni precios en el tipo de cambio o tasas de interés para préstamos. Vamos a una pausa y al regresar más información. Una iniciativa de la diputada liberacionista Carolina Delgado busca que los nuevos emprendimientos no cancelen el valor de la parte municipal en el momento de su creación, sino que lo hagan meses después, esto con el fin de darle un tiempo para que se consoliden. Hoy, cuando un costarricense quiere establecer un emprendimiento, entre los gastos iniciales debe considerar el pago de patente municipal. Una propuesta busca que esto no sea así y que sea hasta los seis meses, cuando ya el emprendedor ha obtenido ganancias de su negocio, cuando se deba cumplir con este requisito. El proyecto de ley para facilitar el inicio de emprendimientos productivos que presentó la diputada liberacionista Carolina Delgado establece que, una vez iniciada la operación de la actividad lucrativa, el interesado deberá reportarla por escrito a la municipalidad correspondiente, la cual le otorgará un periodo de gracia de seis meses. Al final de ese plazo, comenzará a cobrarse el monto establecido para la respectiva licencia. Además de brindarle el beneficio económico del pago posterior y no anticipado de la patente, esta medida busca fomentar la formalización de las empresas, lo que ayudará a los gobiernos locales a tener más información sobre los emprendimientos que establezcan en cada cantón. Con él pretendemos generar facilidades como, uno, no pagar la patente municipal hasta los seis meses de la actividad económica, dos, no ser necesario la certificación de uso del suelo en aquellas actividades que no generen afectación al ambiente, y tres, no tener que tener permiso de salud en aquellas actividades de bajo impacto de tipo C. Con esto queremos buscar reactivación en las diferentes comunidades, queremos que las pequeñas empresas y familiares puedan acceder a actividades económicas de una manera digna. El proyecto incorpora otras dos medidas adicionales para apoyar a los emprendimientos, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Una de ellas plantea la eliminación del requisito de certificación de uso de suelo en aquellas actividades lucrativas que pueden realizarse desde los hogares y que por su naturaleza no tengan afectación en su entorno. La otra excluye el requisito de permiso sanitario de funcionamiento en actividades económicas que presentan un riesgo sanitario y ambiental bajo, que de acuerdo con la clasificación que realiza el Ministerio de Salud, son catalogadas en el grupo C o de bajo riesgo. Entre estas actividades se señalan, por ejemplo, las ventas de vehículos, de repuestos, textiles, zapaterías, pulperías, abastecedores y minisúpers, ferreterías, librerías, bazares, tiendas de ropa, ventas de artesanías, equipos de cómputo, bienes raíces, entre otro tipo de comercios. Abrir plazas en el Poder Judicial es un tema delicado por falta de presupuesto. Es por ello que la Defensoría Pública Laboral busca otras alternativas para bajar la saturación. Una de las medidas más usadas es la conciliación, ya que con ello se evita judicializar el proceso y por ende el Defensor se libera pronto de ese asunto. Sin embargo, aseguran que no es suficiente y que la única solución real se dará cuando puedan ampliar la planilla. La carga de trabajo de la Defensa Pública Laboral es pesada. Sin embargo, hay oficinas que definitivamente tienen una carga muchísimo mayor. Ejemplo de esto es la oficina de Pocosí, la cual registra entre el 2018 y el 2021 la mayor cantidad de ingresos fuera del gran área metropolitana. Tal como observamos en este gráfico, en esos cuatro años entraron casi 5.000 casos, lo cual representa un 7% del total de asuntos ingresados a toda la Defensa Pública Laboral en ese periodo. Más en detalle, solo en el 2021 ingresaron casi 1.200 casos, pese a que la oficina estaba integrada en ese momento por solo cuatro defensoras públicas. Esto implicaba que ese año ingresaron 300 casos por cada abogada, sin contar los casos que ya tenían en trámite. Tenemos un circulante que ronda los 600 a más expedientes por cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces, sí, eso implica una carga laboral bastante considerable. Con esas cargas de trabajo es complicado porque no deja de llegar la gente, ¿verdad? Siempre hay más. Y eso que todavía existen personas que no saben de la Defensa Pública. Es decir, sobrepasan por mucho los 400 expedientes por defensor establecidos por planificación del Poder Judicial. Por ello, la Dirección General de la Defensa Pública hizo un reacomodo de plazas para trasladar a otra defensora pública a esa oficina de Pocosí. El movimiento se dio este año. Ellos revisan los informes estadísticos y tratamos de crear movimientos, ¿verdad? Porque muchas veces hay lugares donde suben, hay otros que bajan, ¿verdad? Y entonces vamos un poco como moviendo piezas. Hace poco, esa fue la última pieza que movimos. Movimos una plaza de la Defensa Pública, el primer circuito judicial de Limón, que estaba allí, ¿verdad? Que dentro de las cosas que llevaba era Serapiquí y la trasladamos a Guapiles, que está un poco más colapsada. Sin embargo, pese a eso, la acumulación no baja. Por el contrario, cada vez sube más. Solamente entre enero y abril del 2022 atendieron a 1.498 personas que se acercaban a preguntar sobre servicios, a interponer demandas, a consultar sobre sus procesos, entre otras gestiones. Según Geraldine Sanabria, por la ubicación geográfica, la población que se atiende es sumamente vulnerable. Para empezar, generalmente, son peones que trabajaban en fincas bananeras o piñeras de la zona y que tienen, por ende, un bajo nivel educativo. Además, su nivel económico es bastante bajo, por lo que incluso a veces las defensoras deben desplazarse hasta las viviendas de los usuarios para poder empezar o avanzar con el proceso. Allí también reciben a muchas personas con su condición migratoria irregular, por lo que llegan con temor a ser deportados. Como no tienen su situación migratoria regular en el país, no quiere decir que no puedan ser recibidos acá en la defensa pública, más bien por el contrario. Ellos tienen los mismos derechos y deberes que cualquier trabajador costarricense y nosotros, incluso en los procesos judiciales, solicitamos hasta medidas cautelares para que se les dé un asilo temporal mientras se tramita el expediente. Esa misma vulnerabilidad se refleja en que muchos usuarios ni siquiera saben para quién trabajan, por lo que las defensores públicas deben investigar para poder interponer la demanda, ya que sin el nombre del patrono es imposible judicializar el asunto. Si bien hay bastantes casos de despido injustificado o de no pago de prestaciones, el grueso de lo que se atiende en Pocosí son riesgos de trabajo, es decir, peones que sufrieron un accidente mientras trabajaban y su patrono no quiso responsabilizarse por ello. Si es necesario, tenemos que pedir una medida cautelar para que se le dé una atención médica de forma inmediata a esa persona, ¿verdad? Máximo en casos urgentes, han llegado personas aquí con el dedo expuesto, hemos tenido incluso que ir a recibir demandas a los hospitales. Explicó que estos casos suelen resolverse bastante rápido, siempre que el demandado sea únicamente el Instituto Nacional de Seguros, es decir, si no hay intervención contra el patrono, suelen cerrarse bastante pronto. Más allá del proceso que sea, las defensoras de Pocosí saben que los usuarios son muy vulnerables y por ello es que les dedican bastante tiempo para explicarles bien el proceso, un tiempo y esfuerzo que los trabajadores agradecen. Todo este proceso me sentí protegido, me sentí representado y a la vez sentí esa seguridad, ¿verdad? en un sistema en un sistema que fue hecho para eso, para proteger al ciudadano, al ciudadano de escasos recursos. En la última entrega de este reportaje abordaremos las medidas que ha tomado la defensa pública laboral para bajar su circulante. El ICT presentó el Plan Nacional de Turismo que marcaría las principales pautas del sector para los próximos seis años. En este periodo el ICT propone que Costa Rica perciba 4,9 millones de dólares en ingresos provenientes de esa actividad. El Instituto Costa Ricense de Turismo presentó el Plan Nacional de Turismo que marca las pautas para el sector desde este 2022 y para los próximos seis años. Uno de los objetivos es conseguir que esta industria perciba ingresos por 4,9 mil millones de dólares por conceptos de divisas y logre un arribo de 3,8 millones de turistas al 2027. El Plan busca que el turismo se mantenga como líder de la economía nacional. Hay seis objetivos seis objetivos claros pero le voy a decir con los que vamos a empezar vamos a empezar con un propósito de lograr en el 2019 en el 2023 los números del 2019 en lo que se refiere a número de visitantes en lo que se refiere a la cantidad de divisas que producimos básicamente. Lo segundo que vamos a darle una dimensión social a la actividad del turismo nosotros hemos venido siendo muy insistentes sobre la fase eminentemente económica pero el turismo es fundamentalmente una labor una función social. El plan mantiene el modelo de desarrollo turístico costarricense que se basa en sostenibilidad innovación e inclusividad y que busca una distribución equitativa de beneficios para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida. El valor de los recursos naturales y su protección son otros de los puntos señalados por el plan además buscan generar encadenamientos de valor que permitan que diversos sectores se vean beneficiados de la actividad turística. Para lograrlo el ICT propuso la creación de planes de gestión de destinos turísticos que involucran la producción sostenible y medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Otro de los objetivos es impulsar la distribución de la demanda de los 32 centros de desarrollo turístico de Costa Rica para continuar mejorando la calidad de vida de las comunidades en las distintas regiones. La meta en un plazo de cinco años es alcanzar y superar el nivel de 70 puntos en el índice de progreso social en esos centros. En la propuesta participaron diversas cámaras. Debemos reconocer que se nota que ha habido un esfuerzo amplio de reflexión y de construcción conjunta en la que Canatura ha sido un actor relevante en la priorización de estas acciones y el resultado que pudimos observar hoy del ICT es un equilibrio muy interesante entre las acciones que todavía están pendientes para asegurar una recuperación del sector turístico pero también poniendo la mira larga en los objetivos generales y los objetivos que nos van a permitir potenciarnos como el destino turístico por excelencia pospandemia. La innovación de oferta prácticas sostenibles turismo inclusivo profesionalismo del sector y coordinación institucional son algunas de las propuestas para lograr los objetivos del plan. La periodista cubana que ha conquistado la televisión costarricense por décadas sin estanchas de revuelta recibió un nuevo premio mundial por su trayectoria frente a la pantalla chica. Se trata del tercer premio mundial a la excelencia César Valerio en 22 modalidades. A Sánchez se le reconoció en la categoría televisiva. El reconocimiento fue entregado el pasado 16 de junio por la Unión Hispanoamericana de Escritores y la Fundación Mil Mentes por México Internacional. Inés Sánchez ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos varios registrados en el libro Guinness de los Récords. Recientemente Sánchez apoyó una campaña del Cuerpo de Bomberos para dar consejos sobre cómo prevenir accidentes. Al regresar los detalles de lo que sucede en el mundo. Colombia y Venezuela se encaminan al restablecimiento de la normalidad de su frontera ahora que el presidente electo de Colombia Gustavo Petro se ha retomado el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían volver a ser lo que eran antes. Colombia y Venezuela están en camino a restablecer la normalidad de su frontera. Ahora que el presidente electo de Colombia Gustavo Petro ha retomado el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían volver a ser lo que eran antes. Como dijo el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta. Estamos esperanzados en que la apertura de frontera se convierta como la apertura de las puertas de nuestra casa. Cúcuta le está abriendo las puertas obviamente al vecino a nuestro coequipero y hermano de todos los tiempos. Venezuela rompió relaciones con Colombia en 2019 luego de que el gobierno del saliente gobernante Iván Duque tachara de fraude la reelección de Maduro un año antes y reconociera como presidente encargado al opositor Juan Guaidó. Eso llevó al cierre de la frontera colombo-venezolana que fue la más activa de América Latina aunque desde 2015 el paso vehicular ya estaba restringido. Desde entonces el uso de las llamadas trochas pasos clandestinos en la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros proliferó entre los pobladores de ambos países. Yo trabajo en construcción y los trabajos la mayoría de los trabajos me salen desde este lado entonces me interesaría que abran las fronteras. Además del restablecimiento de las fronteras Maduro informó que el diálogo con Petro abordó diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. En Ucrania un bombardeo ruso con misiles alcanzó de nuevo la ciudad de Kiev en esta ocasión un edificio residencial. En Ucrania un bombardeo ruso con misiles sobre Kiev ha alcanzado un edificio residencial de nueve plantas en la mañana del domingo. El ataque provocó un incendio y destruyó parcialmente los tres últimos pisos. Al menos dos personas fueron hospitalizadas y una niña de siete años fue sacada con vida de los escombros. Las labores de rescate continúan en el edificio cercano al centro de la capital ucraniana que no registraba ataques rusos desde comienzos de este mes. El bombardeo se produce al día siguiente de la entrada en vigor del toque de queda para la población de la capital vigente hasta el 3 de julio. A finales de abril otro bombardeo ruso afectó al mismo complejo residencial de la capital durante una visita del secretario general de la ONU Antonio Guterres cuando una periodista ucraniana de Radio Liberty falleció en su apartamento. El alcalde de Kiev Vitalik Rizko ha declarado que se trata de una medida intimidatoria en vísperas de la cumbre de la OTAN prevista en Madrid la semana próxima. El ministro ucraniano de asuntos exteriores Dimitro Kuleva ha premiado a los líderes del G7 reunidos en Alemania a dictar sanciones más duras contra Rusia. Moscú avanza con paso firme hacia su objetivo de liberar todo el Donbass. Rusia controla ya casi toda la región de Lugansk. Tras la caída de Severodonetsk las milicias separatistas prorrusas han anunciado haber entrado en Lysitschansk junto con las tropas rusas señalando que ahora se libran combates en sus calles. Lysitschansk era la última plaza fuerte ucraniana en el Donbass. Con casi todo el este ya en su poder Moscú golpea también el norte de Ucrania desde Bielorrusia. Kiev denunció que seis bombarderos rusos emplearon el espacio aéreo de Bielorrusia para lanzar 12 misiles de crucero. Los ataques se produjeron coincidiendo con la visita a Rusia del presidente bielorruso Alexander Lukashenko a quien Vladimir Putin comunicó lo siguiente. En los próximos meses transferiremos a Bielorrusia los sistemas de misiles tácticos Iskander-M que pueden usar tanto misiles balísticos como de crucero tanto convencionales como nucleares. Y tras varias semanas de relativa tranquilidad Rusia ha vuelto a poner en la diana la ciudad de Kharkov la segunda más importante de Ucrania antes de la guerra habitada por una mayoría de población rusofona. Sus habitantes temen volver a estar en primera línea de fuego. Los partidarios del derecho al aborto se movilizaron este fin de semana por todo Estados Unidos contra el fallo de la Corte Suprema mientras los estados más conservadores comienzan a prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos. Nuevas protestas el sábado a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Las personas volvieron a las calles en particular en Washington frente a la Corte Suprema de Justicia. Tras el fallo de la Corte Suprema se vive una polarización entre los estados que ya están negando abortos o que se preparan para hacerlo y los que mantienen el derecho. Tengo 23 años y desde que nací la mujer tiene derecho al aborto. Nunca pensé que vería este día. Es algo por lo que mi abuela y mi madre protestaron cuando eran jóvenes y ahora depende de nosotras. La decisión de la Corte no hace ilegal el aborto pero deja cada estado decidir. En los estados donde se restrinja la interrupción del embarazo severamente prohíban y lo tipifiquen como delito las mujeres que quieran abortar deberán someterse a procedimientos clandestinos o viajar a otro estado donde siga siendo legal. Soy de Texas tengo amigas en Texas que están rodeadas de estados que también prohíben el aborto no pueden conseguir uno y ahora no tienen otra opción no pueden la mayoría de las mujeres no tienen tiempo de un día o los recursos financieros para viajar a través de las fronteras estatales para hacerse un aborto al menos de las mujeres y los otros estados de tendencia derechista ya han impuesto prohibiciones del aborto y un número similar hará lo mismo en las próximas semanas luego de que la corte eliminara las protecciones constitucionales para el procedimiento vigentes desde hace casi medio siglo lo que generó críticas en todo el mundo muchos temen que la corte suprema que desde la administración del expresidente Donald Trump tiene una composición mayoritariamente conservadora se enfoque ahora en el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la anticoncepción Joe Biden firmó el sábado la ley destinada a restablecer la regulación de armas de fuego la más importante en esta materia de casi 30 años pero se mantiene muy por debajo de las aspiraciones del presidente estadounidense el presidente estadounidense Joe Biden firmó el sábado la ley que busca establecer la regulación de armas de fuego la más importante en casi 30 años la ley fue rubricada por Biden en la Casa Blanca antes de viajar a Israel y Europa el mensaje era hagan algo ¿cuántas veces escuchamos esto? hagan algo por el amor de Dios hagan algo bueno hoy lo hicimos esta ley no es todo lo que yo quería pero incluye acciones que he pedido por mucho tiempo y que salvarán vidas la ley respaldada por legisladores demócratas y republicanos aprobada el viernes introduce nuevas restricciones al porte de armas además de destinar miles de millones de dólares a la salud mental y a la seguridad escolar la iniciativa parlamentaria fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo la de una escuela primaria de Ubal de Texas en la que murieron 21 personas incluidos 19 niños y el de un supermercado en Búfalo en Búfalo Nueva York en la que murieron 10 afroestadounidenses el texto busca fortalecer los controles de antecedentes penales y psicológicos para los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas el nacimiento de un rinoceronte blanco en Cuba abre la esperanza para una especie amenazada a la extinción debido a la caza furtiva a pocos días de haber nacido Ale un rinoceronte blanco bebé se pasea curioso en las praderas del zoológico nacional de Cuba al lado de su madre esta especie está amenazada por la caza furtiva que contribuye al lucrativo negocio de los cuernos de estos mamíferos en los mercados de Asia Cuba está aportando su grano de arena para lograr la conservación de esta especie Alexander Arango encargado de los rinocerontes en este parque nos cuenta una de las estrategias para salvar a estos animales estamos formando un banco genético que puede que puede en un futuro que esperemos no sea fatal para la especie pero si en un futuro poder introducir algunos de estos individuos en parques nacionales de África donde la especie aún existe debido a la caza furtiva este parque temático que se encuentra ubicado a las afueras de la Habana ha visto nacer a tres ejemplares de este tipo de 21 años cerca de 150 cebras una decena de hipopótamos dos jirafas entre otros animales conocieron a Ale solo unos días después de su alumbramiento este zoológico cuenta con ocho rinocerontes blancos y cuatro negros lo que hace que tenga uno de los mayores grupos de estos mamíferos entre los zoológicos de América Latina ¿Cómo analiza la CONCACAF la participación que tendrá Costa Rica en el próximo mundial? Esto lo vemos después de la pausa en la sección deportiva Cartaginés y Alajuelense dividieron honores en un juego directo durante el primer capítulo de la final de la segunda fase El Club Esport Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense dirimieron el primer encuentro de dos posibles en la final de la segunda fase del campeonato nacional un partido de mucho cálculo de poco riesgo y de pocas acciones frente al marco los dos técnicos aducen que el partido fue muy trabado mientras en Cartaginés hablan de un penal que no se ejecutó a su favor en la Liga Deportiva Alajuelense más bien tocaron el tema de que todos los partidos son diferentes y que se plantea diferente en casa como visitante Cuando se cruzan los planteamientos de ahí sale la dinámica del partido y es lo que ha pasado hoy dos planteamientos que han chocado muy bien organizados y que han provocado esto que el partido fuera cerrado y que hubieran pocas ocasiones Aún así considero que las ocasiones que hemos tenido han sido ocasiones suficientemente buenas como para poder desequilibrar el marcador Por su parte en Cartaginés aseguran que hicieron todo lo posible para ganar el compromiso sin embargo el 0-0 fue firme sin embargo el empate no es del todo malo si Cartaginés logra igualar uno por uno en el partido del próximo jueves accederán a la final del campeonato nacional de quedar 0 por 0 el partido se iría a tiempo extra si la Liga gana la Liga será el campeón Nosotros pues analizamos mucho inclusive trabajamos algunas dobles jugadas lo que pasa es que en algunas quedaron faltas muy a sectores en los cuales estaba más para hacerlo de una pero yo creo que no siento que nosotros le hemos puesto mucha atención a todo tanto a favor como en defensa pero bueno no pudimos creo que por ahí puede marcar la diferencia el balón parado puede marcar la diferencia si nos pitan el penal y expulsan al jugador o sea hay muchas cosas en las cuales en una final son sumamente importantes El próximo juego se realizará el jueves a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto ¿Cómo analizan en la CONCACAF la participación que tendrá Costa Rica en el próximo mundial? Nuestro compañero Gerardo Cotto-Cover conversó con el exmundialista hondureño de España 1982 Ramón Primitivo María Diaga quien dio sus criterios a 13 Costa Rica Noticias lo observamos a continuación Buenos días muchísimas gracias por acompañarnos en esta en esta entrevista que hemos planeado hoy con el profesor Ramón Maradiaga exfutbolista de la selección hondureña técnico de la selección hondureña de la selección de Guatemala exmundialista como ya lo dije en 1982 de aquella gran selección de Honduras súper recordada y hoy me complace muchísimo estar hablando con el profe a quien le tengo un profundo respeto y una grandísima admiración para conversar un poco de lo que nos espera en el próximo mundial cómo ve el profe a CONCACAF y sobre todo a Costa Rica profe qué gusto volverlo a ver cómo le ha ido muy bien Gerardo bueno gracias por toda esa introducción indudablemente que que hay pues una como decir leve esperanza de que tanto Canadá Estados Unidos y México dentro de lo que formaron e hicieron la competencia puedan tener un rendimiento no obstante pues tampoco descarto a Costa Rica de todo es sabido la generación que han tenido y que como usted bien dice pues ya casi está llegando a su límite no digo ya que están en ello pero yo confío que en primera instancia el respaldo que le pueda dar la federación a Luis Fernando y la preparación que le pueda dar él mismo a los jugadores independientemente de la edad yo creo que aquí lo que va a prevalecer es el es la capacidad que muestran los jugadores creo que ustedes mismos lo tienen evidenciado el caso de este muchacho Jevilsson Jevilsson Bennett que jugó con apenas 18 años un partido clave ante Nueva Zelanda y esto pues indudablemente deja una pues un espacio de aliento de que Costa Rica si Luis Fernando sabe conjugar los jugadores que él pueda convocar no tengo la menor duda que si se puede hacer una buena presentación profe y si si lo es favorable para Costa Rica dependiendo de que llamemos una buena presentación verdad porque a ver tenemos España tenemos Alemania y tenemos a Japón o sea es que el grupo tampoco es así como muy benévolo verdad profe que llamaría usted una buena presentación para Costa Rica perdón Gerardo se cortó la comunicación no hay problema profe le preguntaba que el grupo de Costa Rica es complejo verdad España Alemania y Japón que considera usted una presentación aceptable de Costa Rica que me dice ahorita mire son son tres características totalmente diferentes si hablamos de España ya sabemos lo que pregona Luis Enrique un fútbol de alta presión en campo rival con sus líneas bien estrechas trata pues de recuperar lo más rápido posible el mismo en campo rival y tiene jugadores con muy buenas capacidades en todos los aspectos indudablemente que para mí ese sí va a ser un partido bravo porque todos sabemos pues lo que significa el juego y por lo que vi en esta última ventana de FIFA los partidos que realizó España en algunos les costó pero no tengo la menor duda de que ellos llegarían bien afinados a ese compromiso aquí es donde viene lo que antes mencioné el acierto que pueda tener Luis Fernando de elegir y escoger los jugadores para ese compromiso y tratar de complicarle a España en la mayor medida que se pueda para que no desarrollen el fútbol al cual ellos están acostumbrados de Alemania está en un proceso de reestructuración con jugadores jóvenes sabemos que el técnico que estaba en el Bayern Múnich ahora pues ha asumido este compromiso y él está tratando de estructurar un equipo que verdaderamente pues llene las expectativas de lo que es el fútbol alemán y más que todo que se apegue a las características de juego de las cuales han hecho gala en otras copas del mundo no sé si apelará a una columna vertebral con la de Manuel Nayer los defensas centrales en este caso pues Ruth Jiger que ahora pasa al Real Madrid lo de Toni Kroos si será utilizado y el mismo Müller son jugadores que por ahí puedan llenar la columna vertebral pero ver con qué jugadores y qué características van a utilizar para estos compromisos lo de Japón tengo muy poca información pero de todos he sabido que es un fútbol de mucha dinámica de mucha intensidad tiene algunos jugadores en el fútbol español y algunas otras partes de Europa pero yo pienso que este este juego también de los tres para mí el de España y el de Japón son los que miro más complicado para para la selección de Costa Rica Profe cuando ustedes fueron al Mundial del 82 obviamente para ustedes era su primer Mundial aquel equipazo que tenían ustedes estaba Don Gilberto estaba Figueroa en fin bueno aquel equipazo que tenían ustedes obviamente era el primer Mundial mucha gente de Costa Rica o mucho jugador tico a su primer Mundial claro acuerpados por otros que ya van para su tercero pero por ejemplo en este caso de Brandon Aguilera de Jewison Bennett Carlos Martínez de Juan Pablo Vargas son jugadores que van posiblemente van a ir van a estar en la lista y será su primer Mundial como deben afrontar ellos el tema de verse metidos en una competición donde de entrada van a jugar seguramente con sus ídolos desde infancia porque son gente muy chamaca estamos hablando de gente de 17 de 16 años y van a jugar contra esos pesos pesados por donde debe entrarse a esos muchachos yo supongo que Luis Fernando tiene un cuerpo técnico bien definido y no dudo que pueda tener gente que le trabaje en la parte mental e inclusive él mismo como técnico con la experiencia vivida con Ecuador con la experiencia vivida aquí con Honduras tendrá pues ya sus elementos más que suficientes como para poder hacerle ver a estos jugadores jóvenes y a los mismos mayores lo que significaría enfrentar a España Alemania y Japón usted nos hace una una comparación que que es muy difícil yo soy muy poco para eso nosotros ninguno había tenido ninguna alguna experiencia en el mundial y los jugadores experimentados el caso de Fernando Bulnes de Jaime Villegas pues simplemente habíamos llegado hasta donde llegamos nosotros como decir jugadores jóvenes yo llegué a la edad de 28 años a la Copa del Mundo algunos otros llegaron de 25 no con la con el nivel de edad como el que usted me ha mencionado pero para ellos indudablemente que tiene que ser una una gran ilusión una un gran sueño el cual están haciendo realidad saberse en una Copa del Mundo y que están enfrentando a eso que usted dijo en su momento a ídolos a jugadores que ellos pudieron ver en el momento de su su adolescencia que todavía la maneja pero que está ahí la posibilidad de decir bueno tengo la oportunidad de probarme de estar el tú a tú van a tener un jugador de la misma edad casi como es el de el de Gaby Ansu Fati que por ahí están en esa misma categoría yo creo que aquí va a ser importante el trabajo del del de Luis Fernando y y el que él tenga como como colaborador en la parte mental nosotros se lo digo era un sueño hecho realidad enfrentar al equipo de casa claro en España que era mucho más complicado porque había pasado una noche antes el el terrible resultado de Hungría El Salvador de 10 a 1 sí y para nosotros pues había al principio un un miedo no escénico sino que un miedo interno de decir qué es lo que pasará con nosotros se sucederá ese mismo resultado pero aquí es donde nosotros sobreponemos al profesor Ucles sobre el resto porque cuando puso en la pizarra hoy el mundo sabrá de Honduras eso para nosotros fue más que más que importante una inyección de decir bueno ustedes están capacitados yo lo resumo en pocas palabras a mí para mí ese día 16 de junio se acumuló casi dos años de trabajo físico técnico mental en ese juego contra España y yo en lo particular se lo digo honestamente entré a ese partido como que era un entrenamiento a divertirme a jugar y yo creo que en ese sentido los jugadores de Costa Rica lo deben de asumir de la misma manera tomando en consideración el tipo de preparación que les puede dar el profesor Luis Fernando Suárez y en todo caso y en otra parte profe que sabemos que pasa ustedes hicieron un mundial para haber hecho o sea ustedes hicieron un mundial donde debieron haber llegado más lejos porque ahí hubo cosas raras ¿verdad? ya ha pasado el tiempo y no vamos a devolvernos pero si hubo cosas raras que lamentablemente ustedes les cortó la posibilidad de llegar a la distancia de grupos que seguía ¿verdad? que era la segunda ronda en aquel entonces porque España tenía que pasar tenía que pasar tenía que pasar listo ¿verdad? y después aquello de Yugoslavia pues también lo deja uno como pensando todavía ¿no? Profe ¿dónde cree que haya similitudes si es que usted le ve alguna a lo que pueda ser Luis Fernando Suárez con Costa Rica en el mundial en cuanto a Honduras y Ecuador ¿usted cree que el planteamiento debe ser parecido o para nada porque el jugador Tico es muy diferente al hondureño y al ecuatoriano creo que el hondureño es más parecido al ecuatoriano que al Tico ¿no? pero ¿por dónde cree usted que podría dar lo de Luis Fernando con respecto a esa no hablamos de comparación pero si el nivel de jugadores de Ecuador Honduras y Costa Rica será algo semejante o va a ser muy diferente muy diferente Gerardo las características el biotipo el somatotipo de los jugadores diferentes cada uno de ellos si tenemos cierta similitud al ecuatoriano pero yo por lo menos siempre he expresado que nosotros basamos más nuestro fútbol a la fuerza tenemos jugadores dotados técnicamente pero no hemos sido capaces de podérselos desarrollar y hacerles ver que que ellos pueden alcanzar un nivel mayor al que pueden estar mostrando actualmente y nos dejamos llevar por esa por esa fase de la de la competición en base pues a a sacar resultado a como dé lugar y cuando enfrentamos rivales de esas características pues ahí es donde tenemos serias dificultades yo pienso que lo que vivió vaya le pongo el ejemplo de de Pinto Pinto con Costa Rica pues manejaba un estilo totalmente diferente al que quería implementar con nosotros porque tenía jugadores con una mayor experiencia Costa Rica tenía un jugador con mayor conocimiento del juego en cambio nosotros pues veníamos arrastrando una serie de de formas de juego y las cuales prácticamente les costó asimilar y manejar lo que de alguna manera pretendió Jorge Luis Pinto y yo no 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 puedo hacer comparaciones cada quien tiene sus características Ecuador sus propias así como nosotros y yo no 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 dudo que que Costa Rica pueda pueda desarrollar una una buena copa del mundo y yo le voy a poner un ejemplo que lo recién hablábamos antes de la entrevista lo que pasó ayer acá en el en el juego Honduras Costa Rica un equipo nuestro con mayor ímpetu con mayor intención de de ir más a a buscar fuertemente el 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 partido y mientras Costa Rica mucho más apacible mucho más quieto eh y eso de alguna manera marcó la diferencia pero eh somos diferentes y y no pero yo no dudo de que si Costa Rica puede hacer un buen una buena copa del mundo profe la última ya para para dejar de de molestarlo y agradecerle muchísimo que me haya atendido es que siempre muy muy amable conmigo le agradezco mucho eh profe en el 90 Costa Rica jugó prácticamente un 5-4-1 verdad era un equipo que defendía muy bien que tenía hombres atrás pues bravos verdad Roger estaba Mauricio Montero Marchena eh y tenemos un contragolpe que era pues muy letal ¿no? las que llegábamos prácticamente las hicimos y y nos metimos en octavos de final 2014 muy parecido Pinto vuelve a usar 5 atrás con 2 laterales muy rápidos eh con unos centrales pues muy seguros y teníamos arriba a Campbell y de cambio Marcureña que pues y además un medio campo muy eh muy muy explosivo ¿no? en ese caso Celso Brian por años eh y muy efectivos ¿será que el fútbol Tico esa es la fórmula para tener un un mundial asertivo eh contra España Alemania y Japón eh lo que nos dio un resultado en 2000 en el 90 2014 ¿será que deberíamos pensar en eso para el 2022? Podría ser cuando hablamos de en ese aspecto eh Gerardo yo siempre digo que todos los sistemas que están en función todos son buenos todos han sido campeones eh nacionales campeones regionales campeones intercontinentales campeones del mundo todos todos los sistemas el los que lo hacemos mal somos los técnicos los jugadores y usted justamente ha hecho una una referencia aquí vamos a entrar en una comparación como le digo que no me gusta Costa Rica jugaba ese sistema con pinto y aquí lo trató de implementar en muchos partidos y pinto fue atacado por eso porque eh quería cerrar los juegos con con tres en el fondo aquí es aquí es donde hay que preguntarse o los jugadores no entendieron lo que él quería o él quizás eh de alguna otra manera pues no 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 supo transmitir y el jugador pues no estaba preparado para asumir ese cambio de de sistema dentro del mismo juego eh le voy a hacer dos menciones o tres menciones eh de lo que pasó con pinto el juego contra Estados Unidos acá faltando diez minutos pasó a una línea de tres eh y nos hacen el gol del empate Estados Unidos con Costa Rica pasa a una línea de tres y y justamente cuando el centro de la de derecha que hace Ryan Ruiz creo que su su único centro de derecha que ha hecho para que lo cabecee el el central Watson y se da que muchos no han podido apreciar eso que cuando ese centro se da el centro delantero de nosotros Eddie Hernández estaba ahí en el área y no estaba marcando a nadie simplemente estaba haciendo presencia entonces es la manera como el jugador entiende e interpreta lo que el técnico quiere pedirle o quiere que desarrollemos y y luego el último partido contra Panamá una prota que se pierde en el área de Panamá hacen el el ataque hacen el toda la toda la parte que viene en el en evolución del juego y como se llama jugando línea de tres sale Figueroa a hacer hacer marca al fondo deja su espalda un espacio se lo filtran a al central de ese de este de este equipo panameño y hace y hace el gol entonces es es aquí es la manera como interpreten si si con con Bora jugaba en línea de tres y luego con Pinto en Brasil con línea de tres yo creo que ha de tener los jugadores quien debe tener los jugadores adecuados para poder manejar ese partido creo que ahora contra Nueva Zelanda también cerró con línea de tres entonces bueno yo creo que son formas que él tiene ya para o variantes más que todo para poder manejar un partido si sus resultados lo tiene a favor hay que verlo si que hubiera pasado si estaba perdiendo contra Nueva Zelanda cuál hubiera sido su su decisión si hubiera puesto dos puntas puntas o tres puntas no sé dependiendo de la gente que había llevado pero indudablemente que todo va de acuerdo al tipo de jugador que él pueda convocar y y sepan manejar y entender que no tengo la menor duda lo que él quiere desarrollar para la competencia rápidamente profe dos pronósticos quien gana el mundial quien le gusta pues tengo varios candidatos la verdad que yo para eso soy soy muy poco pero no descarto bueno lo de Brasil y Argentina y y a nivel de Europa pues pienso que si Bélgica se entona puede ser un rival de peso como de igual manera lo que lo que antes mencioné de España sin desestimar lo que puede hacer Inglaterra lo que puede hacer Alemania que también son candidatos a poder pelear por la Copa del Mundo de hecho profe habían dicho que la generación de Bélgica e Inglaterra estaba para este mundial verá que era era este mundial el de ellos dos verá vamos a ver y con CACAF que pinta le ve México Canadá yo pienso que mire miro mayor evolución con todo y lo que ha acontecido creo que México puede levantar creo que México puede hacer una buena presentación y y no me queda la mayor duda que también en este caso los dos países más del norte Canadá y Estados Unidos pueden dar más que más que buenas satisfacciones sin desestimar y no por por demagogia sin desestimar lo que de alguna manera puede hacer Costa Rica también profe como siempre súper honrado hablar con usted un ratito la verdad es que la paso muy bien hablando con usted con usted es facilísimo hablar porque cuando uno habla con gente de fútbol es súper fácil y usted bueno pues sabe de fútbol de pa a pa como decimos por acá así que profe muchísimas gracias me ha encantado verlo y hablar con usted muchas gracias de verdad igualmente Gerardo un gusto y esperar pues que nos volvamos a encontrar muy pronto saludos por supuesto muchas gracias al profe Ramón Maradiaga desde Honduras aquí hablando con nosotros en 13 Costa Rica noticias sobre la copa del mundo y lo que espera para Costa Rica muchas gracias por haberse informado con nosotros los esperamos a las 12 de mediodía con mucha más información